Tan solo soy el que se muerde los labios, el que se guarda un te amo, el que no puede hacer más Y alegrarse el día en que recibe flores Giorgio Becerra y ya estamos listos Jonathan y ya estamos listos Hola que tal soy Arturo Coronel y estamos listos para grabar el video musical de Tan Solo Soy con Cajita Films Arturo Coronel y el buen estilo grabó su nuevo videoclip titulado Tan Solo Soy La Perla Tapatía fue el escenario perfecto para llevar a cabo una historia romántica con sabor a guitarras Así es pues nos tocó grabar el video de Tan Solo Soy, canción por ahí de compositor Carlos Bibriesca Aquí andamos en Guadalajara haciendo las tomas del video oficial Aproximadamente en tres semanas, un mes, el video estará disponible por ahí en las plataformas digitales Arturo, Jonathan y Giorgio se convirtieron en todos unos chicos universitarios Donde la amistad y el amor se mezclaron Definitivamente es algo que nos toca hacer y ni modo escogimos la carrera de músico Y es el trabajo que nos gusta a los tres Y bien cansados todo el día, bien agestado aquí grabando todas las escenas Como yo con mi compañero Arturo Anduvimos en una escuela, anduvimos también en varios lugares Y ahora nos tocó por aquí en una hacienda por aquí de Guadalajara Y estamos terminando ya de grabarlo Nos engañaron y como siempre en vida real y atuándole damos el apoyo de Tan Solo ¿Ese es el mejor amigo pues? ¿Es tu mejor amigo? Sí ¿Se apoyan entre ustedes o qué? Sí, sí, hay a mitad de los tres Durante la grabación estos tres chicos originarios de Culiacán Se mostraron muy atentos a las indicaciones del productor Ahí nos platicaron un poco de este nuevo videoclip Es una canción romántica de despecho para todas aquellas personitas Que tienen a alguien en especial que les llama la atención Y pues no les hace caso ese desamor Esperamos que sea de sagrado y que la apoyen próximamente Muy pronto en la programación de Videorola Tan Solo Soy De Arturo Coronel y El Buen Estilo Queremos decirle a toda nuestra gente por ahí que nos apoya en las redes sociales Que estamos muy agradecidos la verdad A toda la gente que ha estado pendiente a pesar de tiempos por ahí Que hemos estado con el disco y con el tema para acá Tan Solo Soy Ya va a estar próximo por allá salir este tema Tan Solo Soy Y también el video oficial para que lo apoyen Para que lo rolen, para que lo pidan Por ahí también en Videorola va a estar saliendo Y pues de antemano agradecerlas Que muchas gracias y que sigan apoyando al tema macho Informo para ATM News de Videorola, Alma Gastelum